Hola chicos, bienvenidos a mis domadas. Hoy estamos en vacaciones. Y mi novia en vacaciones. Me ha hecho eso. Se llama mi novia nueva. Mike. Si estás viendo este video, perdóname. Perdóname, ¿por qué? ¿Por qué no me lo hablaste yo de mi mamá? Raco. Este soy yo, mi hijo. Raco. Raco se enamoró de un chico, maíz. Raco le coge la boca. Se tinta el pelo y se estiró a poco. Y dijo así y se le voy a ir. Ay, que tengo mucha life. Raco se le trae flores a maíz y no lo piensa. Me copió un look mega. Vengan, se enamora de mini. Les regala uno así. Raco.es mata a alguien. Y maíz se le recuese. Mira ahí. Que soy yo. Y después, yo estoy ahí. Y yo piensa que estoy muy feliz. Te amo. Y yo me llamo. Y yo estoy ahí. Tengo muchas cosas. Y estoy súper feliz. Uy, este es un barco. Es copísimo, maíz. Maíz, no se toleta. Hasta el próximo video.